Bueno, ahora sí, ahora sí, se ha hecho todo. Ya están. Lindo, ¿no ves? Muy bien, pues. Bueno, niña linda, ahora sí, bienvenida. Muchísimas gracias, Pepito. A ver, esto que estamos haciendo en comunidad es realmente la comunidad de la vida, ¿verdad? Y entonces hemos estado desde muy tempranito, desde que empezó la entrada. Vamos a dar la posta para que aquí Juan Carlos y tú, niña linda, continúen en esto, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, Pepito, por supuesto. Nosotros nos hacemos cargo, pero brillante el trabajo de Pepito, por supuesto. Además, en esta fastidiosa entrada, una versión 2019 que definitivamente marca la diferencia. Pero también estamos bienvenidas, por supuesto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, queridos compañeros. Nos dan la posta, nosotros iniciamos. A partir de este momento nosotros los acompañamos junto con Juan Carlos aquí en la entrada, en esta gran entrada, en honor al señor Jesús del Gran Poder. Entonces, iniciamos esto. Muchísimas gracias y comencemos esta gran fiesta. Los dejamos de poder acompañar junto a Juan Carlos, para Anael. Así que, oficialmente. Gracias. Gracias. Muy bien, queridos Carlitos. Comenzamos esto, que es la fiesta en honor al señor Jesús del Gran Poder. A partir de este momento se quedan con nosotros. Vamos a estar acompañándolos el resto de la tarde, ¿no es así? Exactamente. Ya son varias horas, por supuesto, de lo que está transmitiendo de Bolivia para el mundo, lo que es la fastidiosa entrada de Gran Poder, versión 2019. Estamos viendo en pantallas lo que está ocurriendo con la presentación de Chuquiago Producciones, unos caporales que tienen una larga historia. Así es, debemos recordar a todas las personas la historia del caporal que va trascendiendo desde los hermanos Escalier, que ha sido una innovación hace muchos años atrás y ahora una de las danzas más bailadas en esta gran entrada. Están dando paso también varios bloques. Esta gran entrada también hace su paso con la unión de tantas danzas. Realmente es tradición, cultura, de absolutamente todo lo que nosotros tenemos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Quién no conoce la fiesta del Gran Poder? Por supuesto, esto ya ha transitado por varias partes. Hablábamos nosotros con el alcalde de Bolivia esta mañana, le comento. Y él decía, hay que hacer políticas, que de pronto Gran Poder se traslade fuera de nuestro país. Evidentemente, los residentes bolivianos en Argentina, en España, en Brasil, en Estados Unidos, hacen folclore, no es cierto. Pero Gran Poder, como Gran Poder, creo que hay que llevar a otras partes. De todos modos, nosotros definitivamente tomamos la aposta y nos quedamos cuatro o cinco horas ni interrumpidas para seguir disfrutando y celebrando lo que es Gran Poder 2019. 2019, así es. ¡Gracias! 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 ¡Que ya lo que no lo han girliado, por mi amor! Todo el grado de laifornia, toda la belleza impresionante. Una amenaza de unas gotas, ¿no? ¡Hicieron temer a una llovizna pero parece que todo pasa! Aquí en esta gran entrada polclórica en este 2019, Seguimos en transmisión a través del sistema RTP Líderes Transmisiones Y en palco oficial queridos compadres Estamos observando ya la llegada prácticamente de la fraternidad Llamerada juvenil, verdaderos indios del gran poder Así que vamos a disfrutar al máximo compadre Disfruten todos de esta danza de la llamerada Llamerada juvenil, verdaderos indios del gran poder LTP es gran poder Somos cultura, somos identidad, somos RTP Llamerada juvenil, verdaderos indios del gran poder Gran poder 2019 Gran poder 2019 ¿Qué ha dicho compadre y comadre? Usted que está en casita, está también viéndonos, está siguiendo la comunidad de la vida Que ha dicho impresionante toda nuestra cultura, todas nuestras danzas Bueno a todos los que están en sintonía del sistema RTP Disfrutando a través de nuestros tres puntos de transmisión ¿Dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a ir junto al compadre Pepe Murillo Nos vamos hasta la casa de la cultura compadres, con ustedes por favor Adelante Lorito Estamos viendo por este lugar Gracias por supuesto por compartir esta transmisión en vivo y directo para la paz Bolivia y el mundo Ahora sí, vamos a recibir después de haber ya hecho su paso por aquí La danza de aranzaya que viene de Padilla a Sucre Ahora vamos a recibir a una de las fraternidades La NAEA, una de las fraternidades más importantes de lo que es Gran Poder Estamos hablando de transporte pesado Señor de Mayo Esta fraternidad efectivamente ya tiene su trayectoria Tiene larga vida institucional y que por supuesto más de 1500 componentes Así es querido Carlos, vamos a recordar un poquito de lo que es la historia y fundación de esta fraternidad La fraternidad Morenada Señor de Mayo del Sindicato de Transporte Pesado de larga distancia Fue fundada el 16 de noviembre de 1962 en la ciudad de La Paz Mediante la iniciativa de un grupo de folcloristas La mayoría de los componentes de esta fraternidad es de oficio transportista Así que ya lo sabes querido Carlos, esta gran morenada la conforman parte de los transportistas Exactamente, 37 años de folclore, 37 años de vida institucional, 37 años de cultura, 37 años de identidad nacional Así es y esto va trascendiendo de generación tras generación Porque sabemos que la festividad del Señor de Jesús de Gran Poder Es una de las actividades en la ciudad de La Paz que más conglomeración de gente atrae ¿Tú sabías eso Carlos? Es una de las actividades que más gente reúne Vienen aquí desde los más chiquititos de la casa hasta los más grandes se podrían decir Todo el mundo viene a disfrutar de esta gran cultura y de esta gran tradición Claro que sí, hoy Gran Poder ya no es sector de un barrio Hoy definitivamente ya es prácticamente parte por supuesto de La Paz y de Bolivia Pero les dejamos con las imágenes para que siga disfrutando Gran Poder 2019 ¡Gracias! 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 Denuncia un hecho de contrabando y obtén tu recompensa. 20% de la mercancía si tú denuncias. 40% de la mercancía si denuncia tu comunidad. 10% en efectivo si denuncias mercancías prohibidas. Llama al 800-10-6262. Aduana Nacional. EPSAS informa la entrega de piletas públicas para el mejoramiento y extensión del sistema de agua potable en el Distrito 7, municipio de Achocaya. Trabajamos con eficiencia y transparencia. Realiza tus transferencias al exterior mucho más rápido. Ahora y solo en el BCP. Inicia tu solicitud mediante nuestro WhatsApp 732-13000. Contigo BCP. Más información en www.bcp.com.bo. Esta entidad es supervisada por ASI, Banco de Crédito de Bolivia, S.A. La Paz Bolivia será sede de la Gala de Premiación a la Excelencia Turística del World Travel Awards América Latina 2019. 300 empresarios y líderes de la industria de los viajes y el turismo se relacionarán con sus pares bolivianos. Bolivia está nominada en 15 categorías por su belleza y sus culturas vivas. Si festejas como matraca, no olvides tu resaca. Recuerda que resaca es la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito, con gran poder antiácido y analgésico. Es de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. RTP, líder en transmisiones. RTP, líder en transmisiones. Somos cultura, somos identidad, somos RTP. RTP, líder en transmisiones. 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 Pero a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en el palco oficial? Para conocer precisamente impresiones acerca de ese lugar también mágico, por supuesto. ¡Adelante! ¡Es vivo esta poral! En este instante está alegrando nuevamente nuestros corazones. Exactamente. Bueno, compadre Cachito, es momento de que nos vayamos. Ya ha llegado también la familia. Vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, a Verónica Véndez, compadre Verónica. Bienvenida a la comunidad de la vida. Gracias, Cachito, Inés, comadre, a todos nuestros compadres y comadres, gracias. Bueno, gracias por la invitación al sistema RTP Líder en Transmisiones. El día de hoy les voy a estar acompañando con esta más escudo centrada. ¡Adelante! ¡Qué lindo! Bueno, damos paso a los caporales. ¡Qué lindo! ¡Gracias! Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 RTP es gran poder Insuperable color, insuperable alegría, insuperable expresión artística Cemento Viaja Insuperable está presente en el gran poder Cemento Viaja, el cemento insuperable Cemento Viaja, el cemento insuperable alegría Caporales una fraternidad que es parte de la asociación de conjuntos folclóricos del gran poder Hablamos de los caporales estrellas nuevas del gran poder Quienes hicieron su paso haciendo su demostración de la coreografía larga la vía Y los trajes que por supuesto es el reflejo del trabajo constante de nuestros hermanos artesanos Que para esta fecha se vienen preparando con mucho tiempo de anticipación Punto alto, esta es una festividad que se está transmitiendo a través de la señal de RTP Para todo el país, para el exterior del país de la misma manera La bienvenida a toda la gente que se está sumando a nuestra sintonía Como siempre para poder observar esta majestuosa entrada La fiesta mayor de los Andes, la festividad de la Santísima Trinidad La festividad del Señor Jesús del gran poder Mientras aguardamos la participación de la fraternidad Morenada Rosas de Biacha Revelación 82 Que se viene pues ya preparando para hacer el paso por el palco de honor Donde están esperando las autoridades, están las representantes de la festividad del Señor Jesús del gran poder Hablamos de la reina del gran poder y sus representantes Y la presidenta de la asociación de conjuntos del gran poder también Bueno, es momento de que nos vayamos a otro punto en la Casa de la Cultura Vámonos contigo Juan Carlos Navilla Y a nuestra compañera de trabajo Danae también que está junto a nosotros Exactamente Creo que esta fraternidad ha hecho todos los méritos suficientes para ocupar el sitio que le corresponde Estamos viendo por ejemplo en pantalla lo que está llevando esas hermosas cholas antiguas En cuya manta llevan en realidad el retrato del milagroso Tata del gran poder ¿No es cierto? ¡Gracias! ¡Gracias! Exactamente ¡Gracias! 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 ¡Gració! ¡Gracias! ¿S recurne al que les otorgue el CEGIP es adecuada esto en el marco de la implementación de la ley general de las personas adultas mayores seguiremos trabajando más y mejor porque el CEGIP está con su pueblo estamos orgullosos de nuestras tradiciones estamos orgullosos de nuestro maravilloso gran poder estamos orgullosos de nuestro cemento viacha el mejor cemento de Bolivia cemento viacha, el cemento insuperable el cemento de Bolivia muy bien continuamos con más seguimos aquí exactamente en el punto en la Casa de la Cultura disfrutando de esta gran morenada que tiene bastantos años de trayectoria exactamente hay achachis chinas son las choritas modernas, choritas antiguas absolutamente de todo también recordamos que la morenada históricamente nace en las orillas del lago Titicaca también recordamos que el achachis la representación se dice en la historia de un pececito el movimiento oscilante de la morenada es exactamente por eso muy bien después de esto nos vamos hasta el palco oficial como la están pasando nuestros queridos compañeros por allá aquí están los folcloristas somos los verdaderos rosas de viacha y diga la participación de este bloque el bloque lealtad uno de los bloques especiales que tiene la fraternidad rosas de viacha revelación 82 ha sido fundada un 25 de diciembre del año 1981 su primera vez que participaron en la festividad del señor Jesús del gran poder fue el año 82 que denomina fraternidad rosas de viacha revelación 82 su fundador como siempre pues nuestro querido compadre fraternidad que como siempre pues el acompañando y apoyando gestión tras gestión vemos el color vemos la uniformidad de los bloques imponiendo como siempre lo que es la elegancia imponiendo la disciplina y por el paso por el palco oficial como es característico también demostrando la coreografía y ahí están las damas con el traje de chola antigua la dama importante vamos observando la participación y el cántico de nuestros de nuestras queridas comadres participantes vemos también al público que se ha dado cita participando bailando y danzando junto a las chinas quienes son representantes también de esta fraternidad con todo este traje y ahí están presentes las autoridades de la asociación de conjuntos folclóricos del gran poder la doctora Marina Salazar una mujer que ha llevado adelante por dos gestiones consecutivas la organización de esta majestuosa entrada representante también de la festividad la reina del gran poder participando y bailando en esta actividad importante a ver como dice el coro a ver escuchemos el canto como es muchas gracias muy feliz de estar en la entrada a todos como cantan como cantan esa sería ya en el gran poder ahí está precisamente la participación de este bloque especial que luego de las bandas pues hacen su recorrido con bloques especiales vimos en un primer momento la participación de la tropa de las señoras morenas con la uniformidad que caracteriza y destaca también cada fraternidad y tal el caso de la morenada rosas de viacha revelación 82 simpaticísimas damas las señoritas que por supuesto pues demuestran la belleza la algarabía de esta participación en esta entrada ahí está la participación de los bloques especiales enseguida estaremos observando también el paso triunfal y majestuoso de la tropa de los señores morenos esta fraternidad se caracteriza por llevar los colores rojo y negro representantes de viacha de la ciudad industrial de viacha viacheños de corazón muchos que participan en esta actividad y fraternidad importante la festividad del señor Jesús del gran poder está siendo nominada como patrimonio oral e intangible de la humanidad y el día de hoy por supuesto a las autoridades están las personas que han venido a observar esta manifestación cultural importante y hay que destacar pues danos el trabajo de parte de los pasantes porque cada fraternidad cada morenada tiene pues el compromiso de parejas de esposos y pasantes que se preparan durante un año para ser parte de esta majestuosa entrada la festividad del señor Jesús del gran poder la festividad de la santísima trinidad ha sido denominada además la fiesta mayor de los andes estamos viviendo esta transmisión en vivo a través de la señal de RTP y si usted pues no se ha podido dar cita de poder ser parte y vivir pues aplaudir el paso de los lanzarines lo invitamos a que nos pueda sintonizar a través de RTP para todo el país una transmisión en vivo que estamos realizando porque somos líderes en transmisiones líderes en mostrar nuestro folclore nuestra cultura y la comunidad de la viva siendo parte de todas nuestras tradiciones de todas nuestras costumbres en mi espalda estamos observando la participación de la fraternidad Rosas de VH Revelación 82 la tropa de los varones quienes van a hacer su paso por el palco oficial de esta majestuosa entrada como siempre después ya desarrollando todo lo que es la coreografía y el cántico como lo habíamos mencionado una fraternidad que ha sido fundada el 25 de diciembre de 1981 61 y la reina la cag Somos cultura, somos identidad, somos RTP Música 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 RTP, líder en transmisiones Música Las rutas para la exportación del litio Tienen como punto de partida las plantas del salar de Uyuni De ahí, los productos parten hacia Yipi Y en la población de Río Grande Se bifurcan en dos urbanos